Más información www.más.org 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 www.más.org Más información www.más.org www.más.org Más información 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 www.más.org Cortina ahí, cortina para salir, cortina para salir, cortina para salir, ahora entra Ángel, Cienpo mío, cienpo mío, ven acá, ven acá, cuando tú estás aquí marcado, nosotros sacamos aquí, mira lo que tienes que hacer, viene para acá, viene para acá, esto ya me corta el bebé, va para atrás y vuelve para atrás, ¿no sabía decir nada? Vamos acá con la marca así, vamos acá con la marca así, vamos acá con la marca así, vamos a poner un valor allí, vale, vuelve y te repito, estás aquí, esta es la marca, hace que si viene para acá y te viene para acá, no, 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 Marca sacador ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuánto le está dando, Juan? 20 Coño, Ariadne, bolete ese tiro, Ariadne 10 10 10 9 8 7 7 7 8 3 2 1 1 2 3